Matan a Ciudadanos de la Trinidad de un disparo en el cuello. El supuesto autor es uno de los participantes de caravana prosaninista. A eso de las 6 de la tarde del 19 de julio, uno de los militantes saninistas que participaba en la caravana en el municipio de la Trinidad, supuestamente disparó en contra de Jorge Luis Rugama Rizo, de 44 años, porque bajo los tragos de licor le gritaba consignas e insultos antisaninistas. Yulisa Rizo Laguna, quien la mañana de este lunes todavía velaba los restos de su hijo en la que fuera su humilde casa de habitación. En el barrio nuevo del municipio de la Trinidad, departamento Estelí, relató que su hijo andaba con sus tragos cuando de repente se escuchó sonido de la caravana que pasaba a una cuadra de su casa. Jorge Luis Rugama, quien no simpatizaba con el partido, salió a la calle usando una mascarilla azul a la que le puso una cinta blanca y aparentemente les hizo algún gesto a los que participaban de la caravana. Abner Pineda, quien trabaja en la alcaldía de Estelí, se salió de la caravana y se fue en busca de quien osaba en contradecirlos e insultarlos. A Jorge Luis Rugama, su mamá intentó meterlo a la fuerza a la casa, pero fue todo en vano. Doña Yulisa recuerda que dio la vuelta cuando tomaron a su hijo en un aparente forcejeo y el hombre, quien identifican como Abner Pineda, lo envolvió entre sus brazos e hizo el disparo en el cuello. Una de las familiares aseguró que entre las cosas que gritaba Jorge Luis era viva Nicaragua libre. Doña Yulisa Rizzo Laguna redactó que la policía llegó a su casa para levantar su testimonio de los hechos y aunque desconfía del sistema de justicia, dijo esperar justicia. Si no le hacen nada de Dios, no se va a escapar, expresó la madre. Desde Estelí, para Voces en Libertad, informó Roberto Mora.